El grupo de Pavel avanza hacia Tetriakovskaya, también conocida como Venecia. Me llevan algunas horas de ventaja y avanzan por túneles muy utilizados. Pero los alcanzaré. No cabe alternativa. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estamos entrando en el canal y taleando la ruta a la base. No, 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 no. No, 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 no. Cuidarte con cuidado. En el agua hay algo más que pejas. Pronto lo comprobarás. Agárrate a la recta cuando te avise. ¿Estás bien? Lo siento. No te avisé de los troncos. Creí que te darías cuenta tu solo. Ahora, silencio. No les gusta el ruido. Este es su mundo. Mira cómo descansan ahí. No os vamos a hacer daño. Nadie conoce el origen de su mutación. Los llamamos Gamlax. Feos de verdad. Pero están ricos. Sobre todo con cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Toma a cesto, cabrones! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Esto les pide un poco! ¡Aguantación! 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 ¡Parteón! ¡Agárrate a algo! ¡A un asco! ¡A un asco! ¡A un asco! ¡A un asco! ¡Monstruos! ¡Toma la cesta! ¡Buenas veces! ¡Ahí tienes! ¡Grandpa cocina! ¡A un asco! ¡Está cerca! ¡A un asco! ¡A un asco! ¡A un asco! ¡A de los casas! ¡A acción! ¡A un asco! ¡Aguanta, Kion! Esto no ocurre a menudo. Hemos tenido mucha suerte. La Venecia subterránea. Una isla en las oscuras aguas de ríos soterrados. Rumores realmente malos circulan por esta Venecia. He oído que es una enorme cueva de ladrones. Pero de una cosa estoy seguro. Pavel llegó a Venecia. Y si me doy prisa, es posible que siga allí. Encontrar al oscuro sigue siendo mi misión principal. Pero ahora sé que debo desvelar los planes de Corbuth para poder advertir a la orden. Parece que lo logramos. Oye, ¿estás dormido ahí? Los peces locales son adorables. Pero parecían tan tristes. Como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado. ¡Abrid! ¡Los pescadores vuelven de los mares! Sí, ya os veo. ¿Y ese quién es? Me lo encontré en el túnel. No me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? No, me encanta que me compliquen la vida. No, claro. Primero esos rojos y ahora esto. Y yo subiendo y bajando la puerta. A ver si traes una chica para variar. ¿Y qué harías con ella si te la trajeras, Emenovich? Eres demasiado viejo para esas cosas. Por cierto, baja la puerta. O quizás sí que venga una mujer, una vestida de negro y con una guadaña. No temas, Emenovich os va a sobrevivir a todos. ¡Eh, Fidor! ¿Qué tal la pesca? Nada de nada. Salvo que cuentes las gambas. Y me dieron para el pelo. Me salvó este muchacho. Arción. Es un placer, Artyom. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó exactamente? Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación. Casi me destroza la balsa. Me pregunto qué demonios querrían. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con... nuestros estimados vecinos. No se preocuparon por lo que despertaban a su paso. Ah, es por eso. Mira, Artyom. No tiene sentido ocultar. Venecia está llena de gángsters. Zyuli, la escoria de la Tierra. Van a otras estaciones. Violan, matan... Pero aquí, todo es pacífico. Así que no hagas cosas raras. No quiero problemas. ¡Simon! ¡Eh, Simon! ¡Quiero hablar contigo! Oye, ¿sabes dónde andarán nuestros invitados rojos? En el burdel, claro. ¿Quién está contigo? Este es Artyom. Perdición de las gambas. ¿Qué demonios quieres de un honrado trabajador? Deberíais verlo disparar. Nunca había visto a alguien tan bueno. Un pistolero, ¿eh? ¿Me ayudarías a acabar con algunos malos? ¡Simon! ¡Joder, lo sabía! Esto empieza a cansar. Pero es que están casi todos reunidos en el almacén. Mira, no vas a encontrar un momento mejor que este. Entre los dos, podríamos cargárnoslos. Ya te he dicho cien mil veces. Y te lo voy a volver a repetir. ¡No! No necesito mierdas por aquí, ¿entendido? Sí, he entendido. Bien. Entonces os dejo a los dos. Vale. En una estación de criminales. ¿Cómo está él al mando? ¡Eh, Simón! Se te dan bien los motores, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No sé. Ayer estaba bien y hoy no deja de toser y escupir humo. ¿El encendido, quizá? Echemos un vistazo. ¿Qué es esa fuga? ¿Dónde? Ahí abajo. Parece polvo. Un momento. Vamos a pescar un pez. Acabo de volver a ir a la vía a pescar. Estando allí. Sus hijos y yo fuimos a una feria de monstruos. ¿Y? ¿Querías algo, joven? Elige lo que quieras. Es todo fresco. Una mierda que ya me he ido. Venga, venga, venga. ¿Por qué te quedas ahí de pie? ¿Qué tenemos aquí? ¡Capturado! Hermano, por favor. Ojalá vinieran más visitantes como tú. Gracias. Más que había. No puedo ni mirarlo. Por las estrellas. Yo también. Me la uso. ¿Qué? ¿Has echado un vistazo? Tengo algunos asuntos contigo. Seamos fractos. Parece que estás aquí atrapado. Hay muchos túneles hundidos. Y si vas a Nobukundeskaya, casi que puedes darte por muerto. No tienes muchas opciones. Así que, este es el trato. Puedes quedarte con nosotros. Eres joven y duro. Sabes manejar las cosas. Y enseguida te encontraríamos un trabajo. Sobre todo porque la mayoría de los nuevos son desechos de Nobukundeskaya. Pésalo. Comienzas trabajando con nuestros pescadores. Te acostumbras a las cosas. Podría acabar gustándote esto. Hasta podríamos encontrarte una chica. Bueno, no voy a presionarte. Descansa un poco e intenta no meterte en líos. Los gánsteres andan nerviosos hoy. ¡Vamos, muévete! ¡Me lo estoy pasando como nunca! ¿Quién es? ¿William? ¿Eres tú otra vez? Otra vez borracho. No voy a abrir. Mírate y te reconozco. Vete a dormirla. Te dije que hemos terminado. Y no te atrevas a volver. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tú, fuera. Perdón, ¿qué? ¿Eres tonto o qué? ¡Fuera! ¿Pero ya llevamos aquí más de medio? ¿No te enteras, no? ¿Qué coño? ¿Hay algún hombre aquí o qué? Muy bien, muy bien. ¿Una más? ¿Vamos, no te cogeras? ¿Este ya más hombre? ¿Por qué? Toda la botella. Son más alucinantes. Material nuevo. ¡Eh, amigo! Tengo aquí unos cuchillos geniales. Los afilo yo y te puedes afeitar con ellos. Amigo, las minas son geniales para emboscadas. No, no puedes llevar más de esto. Prueba otra cosa. Estos tipos las hacen buenas, de verdad. Deberías comprar. ¡Ah, ya tienes demasiados de eso! ¡Vuelve cuando quieras, amigo! ¡Siempre es un placer y eso! ¡Suelta esa munición! Lo que tengas. No pasa nada, chico. Calla. ¿Qué ha pasado? Las reglas son sencillas. Te colocas y matas a esos bichos. Si lo logras antes de la señal, te llevas el premio. Son bastante potentes. Las he probado en persona. ¡Toma posición, por favor! ¡Dicen diarias! ¡Que vean la luz! Seguro que no le da. ¿Quién apuesta? ¿Cuál es la apuesta? Medio litro. ¿Qué tal dos a uno? Si le da a todo. Hasta me vale con tres. No va a dar una mierda. Muy bien. Trato hecho. ¡Eh, amigos! ¿Alguien necesita un arma? ¡Ja! Ya ha pasado la mitad. ¡Eh! Eso ha sido suerte. ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver si acierta otra vez! ¡No! ¡No puedes lograrlo! ¿Listo? ¡Otra vez! Los tipos de verdad usan armas de verdad. ¡Yo las vendo! ¡Siga por vuestras cloquetas! ¡Alma fresca! ¡Genial! Tus ganancias. ¿Y si subimos? ¿Alguien por aquí necesita granadas? ¡Granadas! ¡Buenas! ¡Y al fuego! ¡Y aquí están las granadas pegajosas! ¡Vení! ¡Me las quitan de las manos! ¡Existencias limitadas! ¡Yo las vendo! ¡Las vidas! ¡A ver esa puntería! ¡Melusa precio especial! ¡No te estás puesto! ¡La carne más fresca! ¡Vamos! ¡Aporréate la cabeza! ¡Vamos! ¡No te cortes! ¿Qué? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Vendes por los artículos? Ven mañana. Los chicos traerán un cargamento. ¡Disparad terceros! ¡Disparad rápido! ¡Y en nuestra galería! ¡No hagas daño a las chicas! ¡Vamos, nena! ¡Mená el culo! ¡Vaya espectáculo! ¡Mola! ¡Eh! ¿Y qué hay del dinero? Un poco más y me caso con tu... No hay razón alguna para estar aquí. ¡Te lo dará tu jefe local! ¡Fuera! ¡Aquí no tenemos jefes! ¡Afloja! ¿Estás loca? Son amigos de Kisly. ¿Estás segura? ¡Genial! Tengo que servir a todos sus amigos gratis y encima pagarle. Estoy harta de esta vida. ¿Qué sentido tiene? Estaría... Mejor en la granja, alimentando a los cerdos. ¡Venga, nena! ¡Sí, buena parada! ¡Qué música más bonita! ¡Venga, papá! ¡Venga, no sé cómo me está poniendo! Vale, ya nos hemos divertido. Ahora, a trabajar. Lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corbuth. Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Octiabrascaya. ¡Eh, guapetón! ¡Vamos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Por qué tan triste? Esto no está bien. Acabamos de firmar su sentencia de muerte. No puedes esperar a tocarme, ¿eh, Doroy? Si tanto lo deseas. ¿Qué clase de baile quieres, amorcito? ¿Eso es todo? Es una pena. Si decides volver, siempre ando por aquí. Vamos, vamos, nena. ¡Es el mejor campo de pie del metro! ¡Gran contigo! ¡Las mejores acuerdas! ¡Hazle un baile! Los tipos de verdad usan armas de verdad. ¡Yo las vendo! Es una ocasión única de demostrar tu ganadería y agida. ¡Hazle un baile! ¡Hazle un baile que ha reentrado! ¡Nadie se enterará! ¡Losotras puestas! ¿Está quieto ya? Sí. No podría pasar de nada. ¡Míralos despejando! Iré a comprobar la puerta. ¡Eh! ¿Qué pasa con las luces? Ha asaltado otra vez el portafil. Voy a ver. ¡Eh! 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 Parece que hay... Son las putas corrientes ¡Ah! ¡Guerda! ¡Guerda ahí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si nuestra gente está de verdad en la iglesia los veré pronto. Gracias. 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 Ada. … ¡Lo tengo! ¡Tú me probos! ¡Abajo! ¡Apuntan! ¡Aquí! ¡Me estás saliendo del agua! ¡Este necesito apoyo! ¡A las seis! ¡Primero! ¡Malditos moncos! ¡Uno menos! ¡Mata al grande! ¡Ya está! ¡Malditos moncos! ¡Venga, tío! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Hay un montón de ellos! ¡Vamos! ¡De dónde salen todos! ¡Va por el grande ardión! ¡Uno más! ¡Cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Malditos monstruos! ¡Va por el grande ardiente! ¡Malditos monstruos! ¡Abre los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy por la izquierda! ¡Uno más! ¡Uno menos! ¡Abajo! ¡Apuntad! ¡Aquí! ¡Estás saliendo del agua! ¡Te necesito apoyo! ¡Está aturdido! ¡Tercero a la derecha! ¡Ya está! ¡Come, plomo! ¡Abajo! ¡Cúbreme! 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 ¡Cercero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Viene uno! ¡Mira en el agua! ¡Viene hacia aquí! ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Acabemos con él! ¡Ha caído! ¡Voy por la izquierda! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Están huyendo! ¡Coma con ellos! ¡Mierda! ¡Siempre es así la superficie! ¡La primera vez que veo una bestia así! ¡Ahora te ayudaremos a cruzar! ¡Ahora te ayudaremos a cruzar! ¡Aquí estás! ¡Ya voy! ¡Vales por un ejército! ¡Me alegro de verte! ¡Entra! ¡Es un sitio seguro! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra ya de una vez! Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin Sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines Por algún motivo Me alegré de verdad de ver a Ana Ese grano en el culo Por fin se dejó de bromas pesadas Quizá le avergüence haber dejado a su compañero En el campo de batalla Antes no te tomaba en serio Pero Hunter Te caló desde el principio Puso su confianza en ti Me llevó tiempo No lo entendí hasta que te vi en acción Y casi logro que te maten No me lo pones fácil, Artyom Pararé de momento Ve a prepararte Los chicos vendrán pronto E iremos todos a Octiabrascaya ¡Suscríbete al canal! Por cierto Un vendedor ambulante de armas Se ha parado aquí para pasar la noche Podrías mirar su mercancía ¿Dónde ibas a poner eso? Ayuda a un vendedor No puedes llevar tanto ¿Y? ¿Qué está pasando? Mira, no tienes dónde poner esto Esos cartuchos son de primera Los hice yo Adiós, muchacho ¡Sania! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? Internacional Es increíble Diez años sin nada más que estática Y de repente El mes pasado San Petersburgo Y saben de nosotros Alguien lo sobrevoló con un avión Uno pequeño Y causó toda una conmoción Eso ya es antiguo ¿Qué has oído de Nueva York? Y Londres No sé de Londres Pero hay una ciudad al norte Oliar Nisori Hay una central nuclear Algunos sobrevivieron allí Hablé con ellos Unos bárbaros los asediaban Pero seguían defendiendo el fuerte Eres un buen mentiroso De la guerra Pero desaparecieron Podrían haber ido A los túneles principales Del metro O... Bueno La gente dice cosas ¿Te refieres a Gran Mamá? ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos Compruébalo Por si acaso ¿Contraseña? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz Mierda No la sitúo Un momento ¿Podría ser... Lesnitsky? ¿Maldito traidor? Ana ¡Qué sorpresa! No soy un traidor Nunca te he llegado a servir ¿Nos llevamos a esta? ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todos los caminos llevan a Octiabraskaya. El oscuro está allí. Ana también está allí. En manos de mis enemigos. Las manos del traidor. Lesnitsky. Las manos del traidor. Las manos del traidor. Las manos del traidor. Si se infecta, morirá. Y no nos valdrá de nada. ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla. Si le pasa algo, tendré tu cabeza. Vendré a por ella cuando acabemos. ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡No tienes por qué matarnos! Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja de detener la epidemia. ¡Y estáis todos infectados! Ya habéis oído. ¡Fuego! No aciertas ni a quemarropa. ¡Increíble! Parece que algo no más... ¡Atención al enemigo! ¡Está cerca! Uno, más de 10 metros. ¡Atención al Caio! ¡Atención al municipio! ¡Atención al circo! Estoy muerto Escucha Los rojos sabían de la infección Llegaron al segundo día Aún no había ningún muerto pero llegaron Con lanzallamas ¿Cómo podían saberlo? Ven a decírselo a todos ¡Fueron los rojos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, y pasa, buscadlo y está consultado. Para este es que jale. De acuerdo. ¿Parece? ¿Te has dejado? ¡Cuidado! ¡Fronta! ¡Calma y caldadas! ¡Rodeadlo! ¡Cuántito cabrón! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! Puede que se haya ido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenemos más cuidado! ¡Está muerto! ¡Atención! ¡Es mío pertenece! ¡Lo tengo rodeado! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Colt, se vaya! Ahí está Hanson. Y nuestros hombres. Si se hace, sería una lástima después de sobrevivir a todo eso. ¡Están infectados! ¡Mierda! ¡Son tiendas! ¡Estoy aquí! ¡No tienen máscaras! ¡No tienen máscaras aquí! ¡Ahora! Las piezas del puzle empiezan a encajar. En la imagen que crean es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido, la pacífica y desprevenida estación de Optiabrascaya. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia. Y eliminaron a cuantos pudieron. Mujeres, niños y ancianos. Para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto, Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola. Como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Vacío y frío. Como si yo fuera... Una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy... Viva. Tócame. Bueno, no parece tener nada raro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.